¡Suscríbete al canal! 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 Llego, hágate. Eso es. Bien, 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 bien. Hay que matarlas a todas que estas dan mucha experiencia. ¡Uh! Cuidado. Son tres golpes, no te dura. Bajemos por aquí, ahora por aquí. En realidad los corazones los cojo por vicio, ¿eh, chavales? ¿Para qué hay que negarlo? Los cojo por vicio. En este juego da mucho placer coger corazones, ¿eh? Es adictivo. Aquí hay mucha gentuza. Venga, vamos a limpiar un poco. Eso es. A nivel arriba. Estupendísimo. Vale, fuera. ¡Uf! Crítico de 168, ¿eh? Se dice pronto. Vale, estaba aquí, ¿no? La trampilla esta de la llave, sí. Ahí. Ponla, Justine. La llave de la compuerta ha sido usada. Veis que de la cabeza del león mucha agua fue de nada en algún sitio. De la cabeza del león sale agua. Pues ahora tenemos que volver justo a donde hemos estado. Porque ahora ya se nos abre esa ruta y por ahí sí podemos tirar. Limpiando de calaña esto. Que hay mucha calaña aquí en este castillo, ¿eh? Hay que hacer mucha limpia. ¿Vamos bien? Sí, porque ahora lo que tenemos que hacer es subir para arriba. A ver, nos vamos a subir para abajo, ¿verdad? Una cosa es que digo, ¿eh? Que voy para arriba. ¡Ah, no, mira! Se me ha lanzado la hecha a distancia, ¿eh? Está, la limpias un poquito. Tú vuelves a por tu merecido, ¿o qué? Vale. Venga, hacia atrás. Pasemos por el punto de guardado. ¿Vale por aquí? Sí, tenemos que dar la vuelta. Pasar por el punto de guardado. Muy bien. Pero no, guardo bien. Me voy... Me voy repetito. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver que... Que se lanza todo emocionada. Se lanza todo emocionada. Claro, al mismo tiempo que le veo con la cruz, yo le pego un latigazo. O sea, que se lleva doble daño aquí nuestra amiga. Vale. Es por aquí abajo. Correcto. Venga, déjame caer. Sí, por aquí. Aquí tenemos un brazo enchapado. Brazo enchapado que lo podemos cambiar por el guante de sangre, por ejemplo. Que es el mismo tipo. Brazo enchapado. Está aquí. Pues es peor que el guante de sangre, ¿eh? Madura para los brazos es totalmente metal. Pero es peor que la que llevo, que es el guante de sangre, ¿eh? Vale. Por aquí vamos a buen puerto. Creo yo. Mira, ahí tenemos... Las pierneras. Las pierneras que no las podemos equipar... A ver, en el guante de sangre. Porque es que ni el casco, ni el anillo raro me lo quiero quitar. A ver, pierneras... Espero que lo que llevo. Los laterales están reforzados. Vale, si lo cambio por el... No, en la cabeza no me puedo poner. Una piernera. Espera un momento antes de nada. ¿Hay algo más ahí abajo? No. Vale. Según el mapa... Vale. Vamos bien. A ver, esto es un maestro ninja de estos. Un ninja maestro, eso. No, un maestro ninja. Un ninja maestro. Hostia, cómo se lanza el caón de nao, ¿eh? Pero ni siquiera nos quita mucha vida, realmente. Pero aún así, me he hecho unas cruces para que no me toque las narices, colega. Son polleteros los maestros ninjas, eso, ¿eh? A ver, tengo que pasar, colega. Espera. Desde aquí arriba no te esperas que te dé, ¿no? Mira, mira cómo se cubre. Buena, buena, buena. Sí, señor. Buena. Vale, un jefe. Uh, bueno. Si veo que hay problemas, vamos a cambiarnos a la nuestra, que es la amarilla. ¿Esto qué es? ¡Anda! Mira quién viene por aquí. Así que aquí estabas, devuélmeme a Lili ya mismo, sin vergüenza. No te preocupes, ella está ahora con más sim. Pero, ¿por qué? Deja a Lili fuera de esto. Esa doncella cumple un rol esencial en la finalización de este castillo. ¿Qué quieres decir con eso? Este castillo está en estado de transición y se prepara para la gran resurrección de mi señor. Sin embargo, este castillo no estará completo hasta que los dos castillos se fusionen. Por eso debo librarme del espíritu de tu querido amigo. Masín es un hombre muy poderoso. No te resultará muy fácil lograr lo que te propones. Él está siendo controlado por los poderes de mi señor y yo conozco ese poder. Si de alguna forma la energía de su cuerpo es usada mal, él no lo soportará. Y el efecto será fatal. No, no puede ser. No tomarás su vida. No lo permitiré. No interferirás en el proceso. Ahora extinguiré la llama de tu alma. Prepárate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal esto? Se la comió enterito, chavales. Toma, otro. Venga, si quieres, te acerca. Mira, mira, mira. Está pillando bien, ¿eh? Aléjate, lagarto. Aléjate. No, tampoco me quita mucho, ¿eh? 28. Uy, cuidado con eso. Cuidado con eso, el láser. Que se ha puesto el doctor. Eso es, la emoción. Vale, quieto, quieto, quieto. Fuera. Ahora vas y vuelves, si quieres. Vale, pues parece que sí, que vuelves. Vale, para este vamos a usar corazones. Vamos a pasar por aquí. Cuando venga. Venga, date la vuelta, compañero. A ver, ¿por dónde vienes? A ver, a ver. A ver. Se ha convertido en una especie de gusano calavera. Cuidado, que nos enchufa. Quita un montón, ¿eh? Gran poción. Y poción. Y poción. A ver, ¿me puedo subir en él? Ah, no, mira, mira, mira. Te acaba algo. Eso es. Vale, el abijón me da el abijón y lo que es la parte delantera. A ver, ¿dónde están los amigos? A ver, maniobra un poquito, macho, que maniobra, maniobra. Eso es. Vale, ya tengo elegida para lanzar el especial. Ven para acá. Ven para acá, chavalote. A ver, en cuanto haga el giro es cuando hay que lanzarse. Venga, venga. Ahora. Está mal. Tengo para hacer otro, creo, ¿eh? Pues yo creo que otro no va a resistir, ¿eh? Otro no resiste. A ver, gira, gira. Gira, campeón. A ver, a ver, a ver. Ahí. Increíble, tío. Tiene vida, ¿eh? Oye. Pues ya hay que acabar el trabajo con cruces. Hay que acabar el trabajo con cruces. Ya demasiado tarde. Los castillos pronto comenzarán a fusionarse. El uno con el otro. Al hacer puñetas, muerte. Uno menos en la ecuación. Vale. Mira, mira, mira. El ala de Griffin, chavales. Esto es la reliquia que nos permite hacer el supersalto y llegar donde queramos. Vamos a echar un vistazo. ¿Dónde está ala de Griffin? Presionando abajo, arriba y salto, se ejecuta un supersalto. Estupendísimo. Vale, pues eso vamos a hacer. Ejecutar el supersalto. Aquí mismo. Vamos a probar. Vamos ya. Y ahora sí que podemos llegar a todos los lados. Bueno, a ver. Podemos hacer muchas cosas en este punto. En este punto. Mira, te voy a meter. Porque sois un golfe vosotros. Mira, mira, mira cómo se cubren las cruces, ¿eh? Nada, está claro que para esto lo que hay que hacer es el azul, ¿sí? Ah, se cubren el paso. Ahí va, afuera. ¡Vale! 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 Guante de sangre. Ya lo tenía. ¡Joder! Como quitan los bichos estos, ¿eh? Fueron muy pesados, ¿eh? Vale. A ver, chavales. Es que ahora nos cambia totalmente la película. Ya podemos hacer a cualquier lado. ¿Vale? Podemos ir a la zona del campanario. Podemos... A ver, tenemos que terminar de completar las reliquias. Tengo una zona ahí que antes no podía llegar, que ahora sí puedo, de hecho. Y ahí vamos a probar nuestra ala de griffin. Vale. Por aquí. Vamos bien. Porque ahora... No. Me he quedado la vuelta. Vale. Porque ahora tengo que tirar... ¡Uf! ¡Qué golpe, macho! ¡Mira! Lo que me ha soltado. Un gran prisma de maná. A ver. Que me van a hacer la tontería del ataque ese. Toma, venga. Metralleta de cruces. De hielo. Fuera. Vale. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Porque tenemos que llegar hasta el final. Pasar la zona esta. Como vemos, acabo con la muerte. Guardo, por si acaso. Y seguimos por aquí. Vamos a terminar de explorar esta zona. Por aquí estaba el jefe. Esto ya lo vimos. Vale. Por aquí. Ahora, con el supersalto, pues mucho más fácil, ¿verdad? Ya lo ves. Mira, aquí tenemos corazón arriba. Estupendísimo. Pero es que por aquí también podemos... Me cago. A ver. Ahí. Como veis, se puede conbear, además. Hacer los supersaltos estos... De forma seguida. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué es eso? Toma. Maza de martes. ¡Honda! Si me lanzas enanitos de estos. Toma. Toma unas rufecitas para que te calmes, campeón. Vale. Hacer puñetas tú y todos los hombres pulgar. Aquí tiene que haber algo bueno, ¿eh? Aquí tiene que haber algo bueno. ¡Honda, chaval! La llave calavera, tío. De... PM. Ponete un taco. DPM. 134 cada golpe de cruce, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Pues tengo... La llave calavera y tengo... El supersalto. O sea, que genial. Prácticamente podemos explorar ya casi todo el mapa, ¿eh? Solo nos faltaría la llave que nos abre... Las puertas de color... Eh... Azul y amarillo. Las puertas de colores, vamos. Vamos a utilizar como puertas de colores. Vale, a ver. ¿Cómo voy de forma más rápida hasta allí? Tu, 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 tu... ¡Tum! La forma más rápida es llegar hasta allí. Puedo aprovechar para abrir la puerta calavera. Que hay allí. Tu, 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 tu. Por no hacer de otra vez todo el recorrido hasta la entrada, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, vamos por aquí. Eh, vamos a hacer con la de hielo. Ok, ahí le he coge el gusto. Claro. Esta no se va a escapar. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Ah, no, está ahí abajo. A ver. ¿Dónde vas? Ah, se ha ido hace puñetas. Vale. Ahora se nos plantean muchas cosas por hacer, claro. Que no me quiero dejar, por cierto. Me da igual que me envenenes. Me da igual que me envenenes. Eso, soltarme el gran prima de maná, de esos, que me vienen de perlas. Vale. Voy a ir ahí para que con la habilidad del griffin que tenemos ahora, podamos llegar y descubrir esa parte del mapa, ¿vale? ¿Era por aquí? Sí. A ver qué había aquí. A ver qué hay en estos. Una bolsa. Uh, son bolsas de 100, ¿no? Vale. Pero tampoco es tanto, eh. De 100. A ver. Eso es. Vale. Pues esta parte del mapa ya la tenemos cubierta. Y salimos al acueducto, ¿vale? Vale, pero no tengo que salir al acueducto, tengo que ir al transporte, ¿vale? Porque me he dejado varias cosas por hacer. Me he dejado varias cosas por volver a hacer, por hacer. Hay que ir al transporte, chicos. Muy a vueltas. Hay que ir al transporte. Luego voy a pasar por donde están las pesas de las brujas. Espérate. Cogemos esa de 100. Y esta también. Venga. Venga. Como están soltando. Claro, con el anillo raro equipado, sueltan objetos que no veas. Vale. Tengo que subir y atravesar el punto guardado. Vale. A ver, pesadillas, pesadillas. Vale. Venga. Me molesto. Me preocupa la vida. Vale. Ahora es... Hacia arriba. Muy bien. Ya. Quitadme los diablos pesados estos. Pues la bruja me da más igual porque parece que va un poco más a su rollo, ¿no? Pero los diablos son que son muy pesados, tío. Es que luego no dan nada de experiencia. Si me dijeran... ¿Me entretengo en matarlo? No, no. Es que no dan nada de experiencia. Vale. A ver. Ahí podría ir para bajar y ver ese hueco. Pero de momento no. Vamos a ir a la arriba, donde está la torre. Ahí. Aquí es donde quiero. Vamos a cambiar a esa. A ver. Lo que os decía, chicos. ¿Veis? Con la relica del lado de Griffin necesito unas botas especiales para romper bloques de esos. Que ahora mismo no puedo. Vale. Tenemos que bajar. Pero primero voy a ir a por la relica que me faltaba, que era... A ver. Y aquí hay que mirar. Porque aquí hay un corazón número 5. Aquí mirar, ¿no? Vale. Me cuenta como... Sí. Vale. Vale. Tenemos que buscar dónde estaba la relica que creo que era por aquí. Ahí está. El ojo de Vlad. ¿Vale? El ojo de Vlad que nos da... ¿Qué nos da el ojo de Vlad? ¿Qué nos da el ojo de Vlad? Uno de los restos de Drácula. Tiene el poder de negar las maldiciones. Estupendísimo. Vale. Pues otra liguera más que tenemos. Hay que conseguir todas, chicos. Tenemos que conseguir todas. Para ver el final bueno de un juego y demás. Vale. Aquí queda algo por mirar. Pues... No. No queda nada por mirar. No queda nada por mirar. ¿Qué podemos hacer? Puedo dar la vuelta. Efectivamente. Me tengo que dar la vuelta. Me tengo que dar la vuelta porque tengo que bajar por el otro lado. Aquí te puedo dejar caer. No. Por cierto. Yo voy hasta arriba, corazón. A ver. Oye, por cierto. En el Castillo B, ahora que lo estoy viendo. Esta zona no la tengo explorada. Pues lo voy a hacer en un momento. Porque no tardará. Así que me cuente Claro, que soltería no para esta zona del castillo B A ver lo que pasa por aquí Eso es Que me llevo al castillo B y abro toda esta zona Que seguro que hay cositas para coger Lo primero que voy a mirar Aquí fuera, chicos, si sigue también el bloque ese de piedra Sí, vale Eso hasta que no consiga las botas Nada Pues sigamos Anda, mira un ejeleto, aparece aquí Y esto es un Karategi místico Karategi místico Vale, eso será aquí Y será un traje Con lo cual eso me baja Me sube la inteligencia pero No me dice nada más Así que ahí se ve El Karategi Esta zona que no la había explorado No quiero cuchillos Vale, ahí me daba Sita de 100 Vale, esto es una habitación de guardado Bueno, sí, por recuperar un poco de vida Pero vamos, fuera Vale Mira, puedo acceder Aquí puedo acceder a toda esta zona Vale, pero ahora mismo no me interesa No me interesa seguir avanzando No me interesa seguir avanzando Porque voy a recoger todo lo que tenemos pendiente Para que no se nos olvide Voy a que me cuente la parte del mapa esta Pasamos corriendo Vale Ya lo tenemos, ¿no? Sí, faltaría este trozo aquí Vale Yo creo que ya me lo cuenta Vale, ya lo tenemos ¿Vale? Esta zona en verde Vale, bueno Faltaría lo del salto de ahí Y lo de allí Que eso lo tengo que hacer Más adelante ¿Vale? Cuando terminemos de explorar el castillo Así que vamos a seguir con el castillo Eh, eh, eh Tenemos que irnos a castillo Ahora tengo que bajar por la torre Por el ascensor Y volver hasta la zona del principio Donde había una reliquia Que no había cogido Pues tengo que dar la vueltecita Por aquí, sí Estamos con el veneno otra vez Y ya con dos golpes caerán, ¿no? Tres Tres Si es que me da igual Me da igual Vale, vamos bien Sí, pues ahora lo que tenemos que hacer Es cogerla Si hay ascensor Cojo el ascensor mejor Bueno, en esta parte todavía no había pasado Mira, me voy a poner esto Para quitarme toda la vibra esta Que me va saliendo Que no me aporta nada No, no De loco me llevo el pelo De loco mi cruz a muerte Vale Vale Tengo que seguir bajando Sí Por el ascensor Tardo menos Por el ascensor Tardo menos Por aquí Ahora como ya tenemos No, ni loco Ni loco Me llevo el libro Armadura de plata Vamos a ver Equipo Habrá una de oro Si hay una de plata Imagino, ¿no? Armadura de plata Hostia 205 la defensa, chaval Vamos Ni loco Vamos Ni me lo pienso Hala Ha llegado calaveras usadas Con lo cual ya podemos abrir Qué lujazo El poder abrir estas puertas, ¿eh? Vale Tenemos que buscar la rica Que nos faltaba, chicos Y ir a la zona del principio También Que ahora con el supersalto Podemos llegar Vale Esto está todo Es en el hueco de arriba Le doy a las cruces Y me quito a toda la burra Ya está Vale Aquí había cosas por coger También Mira Con ese corazón Por ejemplo Y aquí está la reliquia Que me faltaba Ah, es el anillo de Vlad No es una reliquia Es un objeto Entonces, ¿no? A ver Sí, efectivamente Ah, sí, sí Es una reliquia Una de las posesiones mundanas De Drácula Aumenta la suerte Genial ¿Cuánta suerte tengo ahora? 77 Muy bien Vale Perfecto Vale, bueno Pues por aquí está todo El mapita 95,6 Vale Vale, 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 vale A ver A ver, a ver, a ver Tengo que ir hasta la zona Al principio Vale, sí O sea, todo recto Según estoy, todo recto Venga, pues lo vamos a hacer Ruperrápido Así, a mucha velocidad Quitándome toda la fusca del medio Que las cruces para esto Vienen súper bien Cuidado Sin coger Así que de corazón Me voy a estar bien Sin coger ninguna subarma Como esa, el hacha ahí Que está Para engancharme ¿A que sí? Vale Ahora aquí hay que subir Dinero se lo cojo Por supuesto Para no volverme Fuera Vale, pues todo recto Y adelante Y para abajo Por aquí Arriba no hay nada Una pucióncita ahí Siempre viene bien Es que cojo los calafanes Por vicio ya Ya los cojo por vicio Por aquí tengo que subir Tengo que subir, sí A lo menos así Aquí por ejemplo Cuarto de super salto Muy bien Por aquí es, ¿no? Anda, mira Donde hay otro transporte A ver dónde nos lleva Si nos transportamos ¿Dónde me ha dejado? Ahí Y ahora Ahí arriba Ah, vale, vale Ya sí me puedo mover Por todo el castillo Vale, perfecto Vale, pues sigamos Bueno saberlo Una bolsa de 400 No está nada mal ¿Y esto qué es? Punta de platino Punta de platino Chaval Suena muy bien eso, ¿eh? Por 184 10 más de ataque Perfecto A ver cómo es No sé, igual que la otra Genial Vale, pues Pues, pues, pues Tenemos que volver Esta ocema ya también Ya tenemos explorada Lo que pasa es que Espérate un momento Espérate un momento No, sí Vamos a hacerlo así Vamos a ir hasta el principio Y luego voy a coger Y voy a pasar una castillo B ¿Vale? De esta zona Que no Que no la explorar ni siquiera Que digo yo que será bastante más dura ¿No? A ver Sí, hay que ejercer Qué tal o menos En ir de un sitio a otro Si voy con las cruces Y me voy quitando los ejeretos pestosos Estos O los miciélagos Que no aportan nada Vale A ver Anda, amigo Mi gozo en un pozo Necesito las botas, tío Vale Necesito las botas, tío Vaya puñeta, tío Vale, pues Esto ya está todo Voy a aprovechar Para el trocito de mapa Que me queda ahí Que es muy poquito Que es por aquí, ¿no? Sí Efectivamente Hay una puerta ahí Que voy a destrozar ahora mismo Con el romperrocas Cumula, cumula, cumula Fuera Vale Ahora no hay problema Por el tema de los altos Vale Ya me encuentran el mapa Como marcado Sí Y me sigue quedando Esta habitación Mira, puedo bajar en un momento Intentar Hacer Sí Lo voy a hacer un momento Porque no estamos lejos Eso es Y con esto Lo hacemos más rápido Vale Vale Estamos justo en el punto Tenemos que llegar al punto De guardar Lo que pasa es que lo de la diosa No lo puedo hacer Porque no tengo las botas Para romper eso No he puesto seis Esqueletos donki Cuidado El hacha El hacha El hacha Vale Está El punto guardado justo debajo ¿No era aquí? No No, aquí no era Entonces es en el otro castillo Es en el otro castillo O es en el otro punto de guardado que está allí No, creo que era en este punto de guardado Lo que pasa es que es en el otro castillo Vale, aquí no queda nada más por mirar ¿No? Y el transporte está hace puñetas Me interesa dar la vuelta casi Tal o menos Tal o menos, sí Pensé yo que Era este, ¿no? No es Y luego queda la zona de castidad todavía Que nos tienen que quedar un pareje de fernas todavía Vamos a empezar rápido Es que es una pasada el salto este Como sube Muy bien, buena toña Hay que reconocerla A la buena toña Verena Y después A la buena a la Para Origin Nos vemos A la buena La buena A la buena Lau «Kala» Y después ah vale estamos otra vez aquí muy bien eso lo tenemos todo mirado vale tenemos que ir sí o sí sí o sí al otro castillo y acepto esta zona qué pasó está matando Vale, el aporte estaba ahí. ¿Qué pasa, tío? Lo de salto. Es que mola un huevo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No. Por el otro lado. No cojo corazones porque es que es tontería. Porque si voy a coger la bolsita de dinero que hay aquí, es de 400 cubas, ¿eh? Como el sitio para farmear dinero ahí, ¿eh? Vale, al otro castillo. Porque en el otro castillo, esta zona la tenemos sin explorar. Vale. Sí, efectivamente, en esta zona no está. A ver, aquí también. Bolsita de 400 cubas. Y aquí tenemos... La llave del reclamo. ¿Esa será la que nos abre las puertas de colores? Vamos a ver. Llave del reclamo. Ahora abre las puertas con una tonalidad multicolor. Perfecto. Ya no se nos resiste ninguna puerta, chicos, ¿eh? No se nos resiste ninguna puerta. Ya las podemos abrir todas. Pues estupendísimo. Pues solo nos queda completar el mapa y poco más. Anda, mira. Transhueso. Ese enemigo no lo conocía. Es como un ejército... Están tan mal, ¿no? No sé. A ver. Vamos a ir a la zona de la entrada. Yo necesito conseguir las botas para acceder a todos... No, no hay. Acceder a todos los sitios. Vamos a ir por partes. Mira, aquí hay uno de estos. Vale. Pues un líquido. Voy a ir a por el jefe, ¿no? ¿Qué leches? ¿El jefe dónde está? Hay un poquito más adelante, ¿no? Sí. Vamos a hacer primero esta zona. A ver. Los ejeletos. No, dejen de ser el ejeleto. Es un poquito más resistente, pero no mucho, ¿eh? ¡Uh! Capa de terciopelo, capa de terciopelo, ¿dónde estás? No. Pero es bastante peor que lo que llevo. No, ahí sí. Vamos a subir. Muy bien. Por cierto, no sé qué nivel llevo. ¿Qué nivel llevo con juster? 44. No sé si es mucho, la verdad. A ver, también un gélago, por si hay. ¿No hay un gélago aquí? No. Vamos a la entrada, a ver qué vemos. Anda, mira. Está uno de estos aquí. Vale. No dura nada. Claro. Con el nivel que llevamos ahora, no lo van a durar. A ver, que en este castillo no he ido hasta la entrada. A ver si va a haber algo. Mira, uniforme militar. Equipo uniforme militar. ¿Será mejor que la armadura que llevamos? Pues me sube la fuerza y la inteligencia, pero me baja bastante la defensa. Vale, pero no. Me quedo con nuestra madura. Vale. Vale, no me deja pasarlo. Consigo una barrera. Vale. Y aquí, a lo mejor necesitaré también las botitas. Sí, efectivamente. Pues ahí, de momento no puedo hacer nada. Vámonos. Ahora tenemos que tirar todo el resto para ir a darle caña al jefe, ¿no? Vamos primero, subimos por aquí. Sí, efectivamente. Subimos por aquí. Oye, 27, tío. Vamos a quitar un huevo, ¿eh? Los esqueletos estos, ¿eh? Ah, y lo que tengo aquí es una mejorita de corazón. 271. Vamos a quitar una cruce para que no vaya ru... No, 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 no. El cuchillo ni yo. Y nos vamos a meter a darnos caña con el jefe, ¿eh? Está por aquí la entrada y el jefe, me parece. A ver, si está por aquí... Sí, está ahí. Venga, abrimos. Anda, dice Tristan. Uf. Quita mucho, ¿eh? Quita mucho, pero al poder de la cruz vas a sucumbir al poder de la cruz. Sí, tú intenta darme, que yo te meto cruzazos y te puedo lanzar otro impulso. Venga aquí, campeón. Tres ataques de cruce madura. A ver, ¿qué hay por aquí? Pues no era este el jefe al que me refería yo, o sí? Tú, 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 tú. Creo que hay otro jefe arriba. Vale, tendría que subir por ahí. Bueno, ya que estoy, como tengo que hacer toda esta zona, es que me da absolutamente igual, ¿sabes? Vamos a llevar un salto azul que nos gusta mucho. Y dejamos ahí eso. Lo vemos por aquí, que habrá cositas para cogerse. ¿Eso qué es? ¿Un búho, tío? Fuera búho. Mierda, me he caído. ¿Eh? ¿Dónde vas tú, Tristan? Ahora ya son pilares de estos de cabezas de, ¿cómo se dicen? Pilares de huesos, ¿no? Se llama así, esos bichos. Pero que van ensartados en un pincho moruno. Acojonante, mancha. Ahí lo veis. Ensartados en el pincho moruno. Y están soltando un montón de dinero. Y ojito con los búhos que quitan un huevo, ¿eh? Vale, ahí sí. Esta zona está hecha. Para atrás. Vale, vamos por aquí. Para guardar, punto para guardar. Voy a seguir un poquito, ¿no? Sí, seguimos un poquito. No, es que ya estamos llegando más o menos a la duración estimada. Lo vamos a dejar aquí, si no. Venga, guardo. Y lo dejamos aquí para el próximo capítulo. Continuar nuestras peripecias por el castillo de Drácula. Nada más, amigos. Una vez más, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, ¿vale? Agradeceros a todos aquellos que me compartís el vídeo, que me dejáis un like, que me dejéis un comentario. Os lo agradezco. Y, como siempre digo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo, un fuerte beso, un fuerte apretón de manos. Lo que queráis. Un fuerte beso, un fuerte beso.